¿Qué pasa? ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar De lo que son las brujas Una cosa es la bruja guanabí Perdón, ese piso callos Pues lo siento Una cosa es ser la bruja guanabí Yo te tiro el locus pocus Yo le llamo así El locus pocus Y otra es la bruja Una criatura de la noche Como su nombre Propiamente lo dice una bruja es una persona Que practica la brujería ¿Pero qué es la brujería? Es una práctica de índole espiritual Que frecuentemente se asocia Con el paganismo y sus diversas religiones Si bien la típica imagen de un brujo O bruja Es variable en función de cada cultura En el acervo popular del mundo occidental La representación De una bruja Se asocia fuertemente hoy en día A la de una mujer con capacidad de volar Montada en una escoba Así como con el aquelarre Que son las reuniones de brujas Y con las cacerías de brujas Propiamente dicho Al brujo Algunos lo asocian con el vidente O con el clarividente Otros lo asocian con el chamán Quien es un especialista de la comunicación Con las potencias de la naturaleza Y con los difuntos Mientras que otros lo asocian Con un brujo de tribu Total que por fin Por fin sale el brujo Y tú te lo imaginabas Vestido como rey africano Más orientado a la curación De los enfermos del cuerpo y del alma La bruja es un personaje recurrente De la imaginación contemporánea Que perdura y se afirma Gracias a los cuentos Las novelas Las películas Así como a través De ciertas fiestas populares Y de sus especiales máscaras No se pierdan el siguiente video Donde hablaremos de las diferencias Entre bruja y hechicera ¿Y tú? ¿Has tenido encuentros con brujas? Déjame saber En los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video